9 de la mañana amanece en la playa de Pantín, la bruma se desvanece y las olas rompen con suavidad, le toca el turno a las chicas. Seguramente muchos de ustedes disfruten con el simple hecho de ver surf en directo o en imágenes y es normal porque probablemente sea uno de los deportes más vistosos que existen. Así que imagínense lo que se debe sentir subido a una tabla o mejor, no se lo imaginen. Yo libero tensión y me gusta, es muy divertido. Voy a estar muy nerviosa al entrar en el agua. Por eso ahora estoy más relajada, aunque un poco triste porque no podía hacer lo que quería. Y es que verlo hasta relaja, pero hacerlo... El surf como deporte es algo difícil de aprender, como todo sale sin pensar. Cuando empiezas a pensar, pero la ves y la piensas, eso es cuando te caes. El surf gallego es todavía muy joven, pero lo importante es que empiece a hacerse cantera. La tradición del mar que tiene Galicia debería ser un deporte de estrella. La gente buena son personas que tienen un talento natural. El surf es algo que tiene que salir dentro. Volacerar es el traqueto. Con velocidad puedes hacer de todo. Sales de tubos profundos, volar... Volar, uno de los viejos sueños del ser humano casi tan imposible como caminar sobre el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!